Como decís vos, esto está pasando en el mundo, San Justo no está ajeno a todo esto y bueno, la directiva del hospital ha habilitado el 107 cuando no hay respuestas para el 0800. Yo creo que la gente tiene que ser muy prudente a la hora de llamar al 107 porque por ahí hay consultas que no corresponden y estamos ocupando la línea realmente para cuando la persona que necesita realmente la requiera. Bueno, hay que llevar tranquilidad a la gente en cuanto a los llamados al 107 que por el momento y gracias a la fortuna aquí todavía no se ha registrado nada que ponga por lo menos en poco de riesgo, miedo a la sociedad. No, gracias a Dios por el momento no hay ningún caso, ni sospechoso, ni nada en nuestra ciudad. Esperemos que esto siga así, estamos en la mano de Dios, ¿no es cierto? Así que bueno, nosotros lo que le pedimos a la gente que solo llame la gente que tiene fiebre, que está aislada, que haya viajado a algún lado, esa gente tiene que seguir aislada en el lugar y nosotros mandaremos al servicio de salud con una ambulancia al domicilio. Bueno, nuevamente recordar las recomendaciones para la sociedad en todo su sentido. No llamar ante cualquier duda, sino que hay que llamar en casos puntuales. Sí, sin lugar. En casos puntuales, como te decía, es para toda aquella persona que haya viajado al exterior, que haya viajado al exterior y que tenga fiebre, esas personas sí o sí, obviamente tiene que estar aislada, por eso justamente tienen que llamar al 107, donde nosotros le vamos a mandar el equipo de salud al lugar, a su domicilio. Hay que no acercarse a las guardias en lo posible, tratar de que, bien lo decías recién, que el personal acuda al hogar. Sí, sin lugar a dudas, es así. ¡Gracias!